Arrayados sede, quiere, acepta, clásico, regio, cambiaría de fecha. Y luego hay otra en el 12, que si Arrayados no deberá aplazar el clásico. Ahí te voy, ahí te voy, ahí te voy. No me dejes en asco, mi coño. Sí, sí, aquí la tengo, aquí la tengo, te estoy dando, aquí está. Después, esto te lo dije que fue el 30 de agosto. Después, ya a principios de septiembre. Sí. El 5 de septiembre, el tradicional choque entre los dos equipos de Monterrey, cambió de día y de horario. Por lo que se jugará el domingo 23 de septiembre a las 8 de la noche en el Estadio del Volcán. Y era Tigres el local, en vez del sábado 22, como estaba programado. La Liga aprobó distintos horarios para los equipos en busca de generar mayor atracción de la audiencia por televisión. Como ya ocurrió con otros equipos y los propios regios. Con esa finalidad, el clásico regio tomó el lugar del partido que se había reprogramado originalmente para ese domingo por la noche. Quería entre León y Lobos. Movieron León y Lobos para dejar a Tigres y el clásico. Pero, ojo, Rayados protesta por el cambio de horario del clásico regio. Después de que se anunció el cambio de fecha y horario de Tigres de Monterrey. Ah, es que no les preguntaron entonces a los Rayados. El cual pasó del sábado. No, sí les preguntaron. Pero entonces, ¿por qué protestan? Te dije antes que Miguel Ángel dijo, le dijimos a la Liga. Y la Liga está ahorita teniendo la atención con el club, pues para que den su respuesta. A los cinco días, el 5 de septiembre, informan de que ya se cambió, nos vamos a tal fecha. Y Rayados, ahí te va. Después de que se anunció el cambio de fecha y de horario, el cual pasó del sábado 22 al domingo 23, los Rayados informaron que apelaron dicho movimiento. En un comunicado, el equipo Rayado indicó que presentó un recurso de apelación. A mí me la apelan, así dijo. A mí me la apelan. Así dijo. A mí me la apelan. Esa decisión que tomaron, a mí me la apelan. Así dio la orden del jerarca. Apelan, apelan. Le dijo a sus jugadores. A mí me apelan esa decisión dada por el cambio de horario. Total, pues fueron a presentar sus recursos de apelación ante las instancias correspondientes de la Liga. Tú debes ya estar en Big Brother. Y sus órganos de gobierno. Serías como el... Con apego a los reglamentos de la Liga. No, no, no. Rayados informó, Top K... El de la voz, el de la voz. Que el cambio se debió a la solicitud de los tigres. Misma que Rayados rechazó. ¿Pero sí se cambió o no se cambió? Sí se cambió. Ah, ok. Pero no con la anuencia del Monterrey. Y estaban todos enojados. ¿Por qué? Porque al final de cuentas... Porque al final de cuentas... Yo veo que hubo mucho tiempo. Y lo hicieron con tiempo. Porque estoy hablando de finales de agosto y agosto hasta el 22. Ser Tigre lo hizo con tiempo y con los conductos adecuados. Eran más de 15 días. No tenían por qué tener la anuencia forzosa del Monterrey. Por eso Monterrey apeló. Y, como siempre, remataba el Club Monterrey en su escrito propio. En la vida de la cancha. En el Club de Fútbol Monterrey Rayados reiteramos el compromiso con nuestros principios, valores y códigos éticos. Y manifestamos que acataremos la resolución final de la Liga MX, la que determina ante nuestro curso. Dijo el equipo. Bueno, entonces hoy por qué también apelan y reiteran su compromiso con los principios, valores y códigos de ética que establecen que el juego se acoge a tal fecha, ¿verdad? Pues si no hay cambio, ¿por qué no se acepta? Claro. No andaban muy enojados en el 18. Por eso, ayer que la vi, dije, está en la guardo para la mañana. Nada más que no nos están oyendo nadie. No, ya, ya estamos, ya llegó Richie, ya, ya estamos, ya estamos. Ya llegó Richie. Ya está ahí Richie. Ya. Richie, pero esta está apagada, Richie. A ver. Por favor. ¿Cómo le pico aquí? No, no le pico, ¿eh? No, 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 no. No, Juan Ramón. No, no, Juan Ramón, Juan Ramón. Espérame, pero ya la tenía. Juan Ramón. Sí, ahorita sabíamos. Ah, me metí en el. En el 2018, ¿verdad? Ese torneo. En el 18. Apertura. En el 18, sí, para jugarse en septiembre. Y se jugó el domingo. Eh, me quedan cero cero. Tanto, tanto pex para. Pero Tigres pedía el cambio por la participación ante Toronto en la cosa esa. Sí, sí, sí. ¿No es qué? No era Lili Sko. Era la campeona Sko. La primera edición de la campeona Sko. Pero Reú no quiso. O sea, hoy para que no anden de furibundos mis rayados porque, ay, qué gachos, Tigres no quiere cambiar. Ellos no quisieron cambiarlo. Es correcto. Incluso se la, digo, la pelaron. La, 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 la decisión. La pelaron. ¿Verdad? Sí. ¿Y qué dijo Doña Fede? Oye, ¿cómo le ponemos ahí que se vean los comentarios, Richie? Ah, ahí voy. Por favor. ¿Por qué ya los quieres ver en tus celulitis o qué? Pues es que, digo, es que Castellín, hermano, están muy, están muy chiquitas las letras, compañero, no me quiero poner los lentes. Eh, pero me tapa. Ah, no, tú pasas a porca, morroco. No, estoy en esta ocasión a mí. Pero allá estuviste tapado, o sea, uno y uno. Ahí está. Oye. Muchas gracias. Buenos días. Mañana vamos a Robert por acá. Ándale. Sí, sí, sí. ¿Cómo ven, Rosita, entonces, eh? Entonces, ahí están esos antecedentes. Antecedentes, 18. Eh, pero que ya había fiesta o no había fiesta para pedir el cambio. Eh, no, Tigres, porque venía de Toronto. Ah, ok, ok. De Toronto. Y como tú lo dices, tenían tres días, pero bueno, pidieron uno más y se les concedió. Desde hoy hasta el día del Clásico será el lloradero rayado por no cambiar la fecha del Clásico, dice Edgar Garza. Ajá. Ah, pues está en su derecho de pedir, ¿verdad? Eso fue del 18, ¿verdad? Está en su derecho de pedirlo. A ver, el no lo tienes ganado. Fíjate, fíjate. Igual y lo cambias la percepción, ¿verdad? Le cambias la percepción. Aquí hay otro antecedente. En el 2012, ¿te acuerdas? Pese a la presunta falta. Creo que ahí sí no lo cambiaron. Pese a la presunta falta de tiempo para recuperarse para el Clásico, Rayados no pedirá a Tigres modificar el Clásico Regio número 96. El Buse afirmó que el Clásico Regio en ningún partido de la liga sufrirá modificaciones. ¡Qué dulce, el Busecillo! Así, así como están. Así me los he hecho. Ahora, chécale cómo nos fue en el Clásico 95. Pese a la presunta falta de tiempo, intitulaban las notas en esa vocación, pese a la presunta falta de tiempo para recuperarse para el Clásico, Monterrey no pedirá a Tigres aplazar el Clásico Regio número 95. El calendario se ha estrechado y con su pase a semifinales de la Conca, Rayados metido como siempre en sus concas, la pandilla jugará de visita a media semana, justo previo al duelo ante los felinos. Encuentro que está pactado para el sábado 7 de abril del 12. Nos saludan desde Nueva Escocia, Canadá, desde Brookfield, Nueva Escocia, en Canadá. Oscar Guajardo. Saludos, Oscar. ¿Ves? El Buse fue machín. El Buse fue machín, entró, dijo. ¿No fue esa del gol de Pulido? No, no sé. A ver, checa el 95. No se puede posponer el Clásico. No sale, no sale la... No está dentro de nuestras manos. El torneo sigue y está programado. A partir del 96 es cuando sale. ¿El Clásico? ¿O qué dijiste? Clásico 95. Ah, Clásico 95. Clásico 95. ¿Pero qué torneo fue? 12, en el 12. ¿Apertura o clausura? En abril debe ser clausura. Clausura. Clausura del 12. Vamos a ver. No se puede posponer. No está dentro de nuestras manos. El torneo sigue y está programado de esa manera. Fue contundente. Buse, yo creo que ya hay una programación. Un rol de competencia donde tenemos que seguirlo, salvo una causa de fuerza mayor. Se tendría que modificar. Ese día ganó Rayados 2-0, jornada 14. Mirá, ¿eh? ¿7? 2-0, el sábado 7 de abril del 2012. ¿Ves? ¿Ves? Por no querer cambiarlo Tigres, ya ves, ves. Bueno, de hecho ni lo pidieron. No, 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 ahí ni lo pidieron. Dice el buse que ni siquiera lo pidieron. Digo, no, 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 no vamos a pedir nada. Vamos a jugar tal como está. Entonces, con solo dos días de recuperación, tú, Rayados. Dice Gil Ramírez, yo no soy de Escocia, pero sí de Escobedo, saludos. Más o menos, señor. Ah, por ahí hay un hotel, ¿no? Que se llama Escocia, Nueva Escocia. Ah, no, Nueva Galicia. ¿O Cocia o Nueva? Sí, Vicorio. Por ahí, no, Escobedo, dije. Está bueno ahí, güey. Sí, es la carretera Laredo. Sí, sí. Palomas, ¿no? Ah, pues no fue por ahí lo de la muchacha. Por ahí fue. El nombre está bueno. Sí, por ahí fue Nueva Castilla. ¿Cómo se llama tú? Sí, por ahí hay un hotelito. Es ese, ¿no? Donde fue involucrado el problema de... Sí, 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 sí. ¿Se llama así, no? ¿Castilla o Escocia? De mi familiar. ¿Castilla o Escocia? ¿No a Castilla? No, no sé. El hotel, el hotel. No soy tan fijado en los lugares que están ahí por un lado. No le he puesto atención. Y ya tienes el tuyo definido. Sí. Fíjate, y otro antecedente del cambio de clásico fue en el 2010. La pandilla logró cambiar la fecha del partido ante Tigres. De sábado a domingo en la cancha del TEC. Fíjate. Y en esa ocasión se movió, en el 2010. Porque Rayos jugó Copa Libertadores ante el Sao Paulo. ¿Qué fue cuando se llevaron a todos, no? ¿Cómo fue? Creo que llevaron un equipo alterno, ¿no? O llevaron un equipo alterno a Sao Paulo. Y aquí se quedaron los titulares entrenando. Ganaron 2-0. Ahí los Tigres, sin ningún problema, accedieron a mover la fecha de sábado para domingo. ¿2010? Sí. ¿Qué es? ¿Apertura o bicentenario? Volví a bicentenario porque era con Valvallano. Ah, sí. ¿Qué te dije? ¿Qué fue? ¿Cuándo? ¿Qué fecha? Pues Libertadores nomás se jugaba a principios, ¿no? En el primer periodo, ¿no? Sí, pero ya es que traía a Valvallano, que era el refuerzo. ¿14 de febrero? ¿Para el 14 de febrero? Sí, sí, sí. Se jugó el domingo 14. 2-1 ganó rayados. Se cambió sábado para domingo. 2-1 ganó Monterrey aquella vez. O sea, por andar haciéndoles el favor. El último torneo de Daniel Bumá. Por hacerles el favor, no se fue mal. ¿Ya lo habrían corrido en ese entonces? No, todavía no. Ay, yo. Daniel Bumá. Creo que no. Y sus pollos. Sus chicharrones antes de entrenar. Chicharrones, hijitos. No, pues. Los licuados de Itamar. Está bueno el show, entonces, de esto de los cambios. Pero pues así están, así se les tira. Cambio, no cambio, sí cambio, no cambio. Y en esta ocasión, pues, parece que no va a haber cambio, ¿verdad? No. Pues que cambien el evento. No, no ha habido nada. ¿Pueden cambiar el otro evento, puede ser? ¿Cuál evento? Pues el evento que puedan tener ahí. El que podría dar pie a que pidan el cambio. No, pues, ni modo. Pues ya está. Ni modo. Que ahorita cambien todo. Bueno, pues ya. Vamos con la gente. A través de la línea de la polémica, dame la línea número 2. Hola. Parece que llegó primero la 2. Bueno, a ver si nos aguantó. Bueno, la otra. Hola, hola. Ahí están disponibles los dos teléfonos. 88 86 91, 88 86 92. Vamos a pegar la decisión. Vamos a pegar. Y si quiero gritar, grito, segurroz. A ti que te valga. ¿Qué? ¿Qué? Que no grite. Pues si quiero gritar, grito, pelado. Grita, grita. Grito. Sí, señor. ¿Estás gritando? Gritando. Pues ni modo, que se aguante. Se aguante. Gritan los casados. Línea 2. Bueno, bueno. Bueno. Buenos días, Robert. ¿Qué volé? Buenos días. Y qué hermoso es recordar las cosas que... Ah, yo pensé que nosotros, ¿verdad? Ah, don Rodolfo mereció de buenas. Don Rodolfo mereció de buenas. No, hombre, pues no se me aleja el teléfono. En aquellos años era muy bonito el fútbol. Yo recuerdo cuando... ¿Cuáles? Cuando llegábamos allá a la tribuna. En aquellas épocas que decíamos nosotros que antes la raza de hoy, la más nueva, la de los veintitantos, treinta años, no supo de épocas complicadas. Realmente mal. De épocas asiagas, de torneos espantosos, que lo único que te salvaba el torneo era haber ganado el clásico. Y andábamos como el pueblo... Ah, pocas andábamos... No, no, ¿verdad? Como el pueblo, con un solo triunfo, no, ¿verdad? No, no tuvimos temporada de un solo triunfo, ¿verdad? Con todo y lo paupérrimo que eran nuestros... ¿A dónde iba más usted, don Rodolfo, al teco o al universitario? Mira, me tocó vivir casi la época donde los rayados jugaban en el uni. Ok. Y cada uno que yo estaba ahí. Entonces, me iba allá a la tribuna del solazo. ¿70 y qué? ¿Qué era eso? ¿76? Sí, más o menos. ¿Ocho? Sí, más o menos. Llegábamos, pero jugaban los dos equipos ya, Robert. Sí, sí, sí. Ahí viene el uni. Sí, hubo una época en que los dos jugaban en el uni. Eran locales en el uni. En los primeros años que ascendió Tigres, en los 70. ¿76? 76, es que no me acuerdo. El estadio en el estadio, Robert, y estaba el cartón puesto en una... Don Rodolfo, era un espectáculo. Me imagino que se acuerda, don Rodolfo, de haber visto jugar por la banda izquierda a Américo Jonácedú con Tigres. De él, recuerdo una jugada aquí, es un maravilloso en la media cancha, Robert. Era un espectáculo ver al gordo jugar. Y para las edades que están manejando ahorita estaba Chau. Siempre dijimos que estaba viejo, pero no. Lo paró, pero lo dominó, y ahí mismo hizo el sombrito al que lo iba a atacar. No, y así con esa carrocería que se veía, don Rodolfo, Américo Jonácedú, unas juanotas grandotas, chon, chon, chon. Agarraba la pelotita por la banda izquierda y la adelantaba, así como si fuera en el villar, así con tiza, dándole el efecto. No salía la pelota por la banda, y para que lo alcanzaras. No, no lo alcanzabas. Es lo que yo les comento muy seguido, Robert. Ese era fútbol. Ibas a disfrutar el fútbol. Algo maravilloso. Como referencia, perdón por la interrupción, Milton Carlos jugó en Rayos del 7-3 al 7-8. Sí. Era las épocas de... El Talabosque. También estaba... El Talabosque. Pero a él yo lo recuerdo ya en el TEC. A él yo no recuerdo haberle visto juegos acá. Pero digo, yo, 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 sí estuvo. Sí, sí estuvo. Pero sí jugó en el UNI, en el UNI. Sí, sí estuvo. Sí, sí, sí. No me tocaron esos. Por eso digo que... Pero sí, más o menos, es que... Que sé, ya en el 7-8, porque yo llego aquí, ya estaban en el TEC. Es que también... Puedo haber sido 7-5, 7-6, no sé. ¿Cuánto tiempo? Creo que Rayos también habían jugado en el TEC un tiempo antes, ¿no? ¿O no? Pues estas, ¿no? Que están mencionando, ¿no? Estas fechas. Sí. No, no, antes todavía. ¿Más atrás? Pues primero salía el visitante. Ah, sí, salía primero el visitante. Y luego salía el local con el pelado con la bandera por delante, ¿verdad? Sí. Bueno, el primero que hizo ese cambio, sin que fuera petición de la liga ni protocolo de la liga, fue Pepe Treviño. Ok. Que sacó a Saltillo a la par de Tigres. Sí. En un partido de esos de... El juego de vuelta de la semifinal. Exacto. O sea, el primero que lo hizo, no por petición de la liga MX ni más, cosas de esas, fue Pepe, que acostumbrada a la gente a que saliera primero el visitante. Estaban todos esperando que saliera Saltillo para bucharlo. Sí. Porque eran las épocas en que nadie nos cae en el volcán. Sí, sí, sí. Y estaba por salir y Pepe, pues estábamos en la cancha, ¿no? Y Pepe pone a un propio ahí de los muchachos, utileros, qué sé yo, agazapado en el último escalón. Sí. En el último escalón ya para salir a la cancha. O sea, así estaba así agachadido. Dime cuándo salió. Y no salía Saltillo. Y la gente esperando el hervidero de que salga Saltillo para buchar. Y no salía Saltillo. Y no sale. Y no sale. Y Tigres allá también para salir. No, pues hasta que el árbitro... Eh, eh, ya, órale, ya. Y sale Tigres. Y ahora sí sale el chamaco, el utilero de Saltillo. Y salieron a la par, así que la bucheo se... No, y de hecho incluso... Tuvieron que dividirlo, güey. La gente no pudo buchar como quería porque entré en la par. Ya, todo mi equipo, güey. Que había gente de Tigres de que... Esa fue buenísima. Tigres hizo una al revés. Al revés, que también que ya estaba la de salir y salir parejo. Y no salió al parejo del equipo. Creo que salió después de... Ok. En el TEC. Que se aguantaron, aguantaron. Que salió primero Monterrey. Y ya salieron ellos con Monterrey en la cancha. Acá Saltillo, Pepe, salieron a la par. Cuando sale, empieza a salir el de Tigres. Ahí le dicen... Dale, dale, dale. Y salen juntos, juntos. Y la gente se mordió porque no pudo. Venga, me están platicando aquí con los de la barra, hombre. Busquete el tumbre. Oye, no sabían qué hacer. Si abucharon, aplaudir y... Ahí le va la chévere, Rolfo. Órale, ¿qué pasó? No, no, olvídate, Víctor. Oye, Robert. Sí. Y luego se guían los cuervos. Digo, los abiertos. Ajá, espérese. El cuerpo arbitral. Con aquel calorón y de negro. Pero salían primero ellos. De negro, sí, de negro. Y algunos traían el cuello blanco. Así es, parecían padres, parecían sacerdotes, ¿ah? Y los puños blancos. Ah, como la canción de Chabana. Puños, puños. Sí, sí, traían puños, puños blancos. Y ya salían a revisar las redes y ahí. Oye, una pregunta a Víctor y a Robert. En aquellos tiempos yo miraba que como quiera el estadio estaba siempre lleno. Ajá. Y no había tantos extranjeros. Es a lo que yo iba siempre. Ay, es que... Tan lleno no es cierto. Oye, Víctor, nómbrame cuatro extranjeros de los tígeres de aquí. Estamos chupando tranquilos, don Rodolfo. Estábamos a todos. Ya viene este... Cuatro extranjeros, ¿qué? Había cuatro extranjeros, Víctor. Pero era cuestión de la liga, no era cuestión de los equipos. Porque si les... Si les daban ya... Órale, va otro extranjero más. Lo contrataban. Claro. O sea, no necesitaban llenar el equipo de jugadores mediocres de extranjeros. Es que si... Llegaron de todos, aún así. Sin necesidad de tener muchos extranjeros, ¿tres? ¿Tenías tres? Sí, había. Y muchos eran por aquí. Sí, teniendo poquitos, había también medio que... Bueno, la platica mucho Mateo, porque le tocó verla ahí, cómo se elevó de dos pesos a veinte pesos en el movimiento. Ah, el Doc Roberto Sánchez nos saluda. Gran saludo a los mosqueteros que están en vivo. La de Mirandinha. Atentamente el Doc. Saludos, Robert. Que por ser brasileño, que por traer el pelo afro, tipo Barbadillo también. Mirandinha, sí. Mirandinha, sí, sí, causaba... Oh, Mirandinha, Mirandinha. Pero además de los extranjeros bultotes que a veces llegaban, llegaban mexicanos bultotototes. ¿Te acuerdas de Mendiburu? Ah, qué cosa tan espantosa. ¿De dónde lo trajimos? El jugo enrayados. El jugo enrayados. ¿De dónde lo trajimos, Omar Mendiburu? El jugo enrayados y luego... No, de Puebla. Ahí no, con Hugo Fernández. Con Hugo Fernández, desde las manzanas podridas. A Mendiburu, a Bartolota. ¿Y no? En otros equipos... Bartolota era un cremaso, el sangrarón. Que también había jugado enrayados. ¿Eh? En otros Américos, en otros equipos, los extranjeros que venían... Pues es que ahí había billetes, acá no había billetes. Que no había... Aquí te alcanzaba para Pau, Pau y Saídas. Ándale. Lo más caro lo podía traer la América. ¿Qué chel? Acá dependías del erario de la universidad, de lo que le llegaba a la universidad de parte del gobierno. Sí, pero como te dijo Robert, a pesar de que eran limitados los extranjeros, la cantidad, que eran tres, sí llegaban muchos. Los extranjeros, Víctor. No, pero también llegaban bultos, entiéndelo. También llegaban bultotes. Mira, en la época que yo recuerdo, pues Tigres tenía a... Bueno, Juan Carlos Paz, que sí salió bueno, sí. Félix Torres. Félix Torres. El Conan. El Conan. No todos, no todos. Imagínate cuando los rayados hablábamos de Guarací Barbosa. Sí, pero también hablaron de otros Troncovich espantosos, ¿verdad? O sea... También había, había de todo, Robert Perón. O sea, ya está, lo acaba de decir usted, había de todo. Había de todo, había de todo como en botica y en mercado, ¿verdad? Pero en aquel tiempo hablabas de diez... ¿Te acuerdas de aquel brasileño rubio, Carlos Alberto Zanata? Imagínate los... Sí, era jugadorazo. Sí. Aquel cabiño. Y ahí te vas buscándole en el León, Salomone, Albrecht. Y ahí te vas... Mantegazas. Vino de León también Mantegaza, ¿no? Sí, mantegazas. Sí. Jugadorazo, Walter Daniel Mantegaza. No, esos eran jugadores que se partían a la madre en el campo, Robert. No, no como los que vemos ahora que con cualquier cosita se caen. Pero también se parten cayéndose, también se parten la... Tampoco son todos, don Rodolfo. Hay jugadores que se han venido a partir la madre en estas épocas también, hombre. No por nada Tigres ha logrado los títulos que ha logrado, no por los chulos y bonitos. ¿Él llegó a decirle estorbo a André? André también. A ver, ¿tú llegaste a decirle estorbo a André y André no vino a partirse la madre? Para mí Guiñate es la excepción. Ah, si el otro día le dijo estorbo. Ya, ya, ya. Eh, te vas a salir, búscame el video. Ya, ya, ya. El otro día le dijo que era un estorbo. Ya, ya, ya. Pizarro se vino a partir la madre y usted dice que nomás da para atrás. ¿También? No, yo, 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 yo. No, no, no patine, tampoco patine. Yo cuando hablo de la chacuera, para atrás hablo de Pizarro, no de Guiñate. Pues por eso, pero también se vino a partir la mandarita, la mandarina en gajos por los campeonatos y usted no lo, no le da ni un ápice de, de gratitud. A ti mismo te he oído decir, Robert, que era un fútbol ratonero y mediocre y feo. Búscame la grabación. Ándele. Aplicada. ¿Qué huele? Ándele, un abrazo. Ya no dijo nada, ¿verdad? Pausa, volvemos a regla deportiva, 646. No le preguntamos que ahora. 16 grados de temperatura. En lugar de escuela, ¿a qué parque se está yendo? A la Alameda. A la Alameda. O no, así a donde van las razas a remojar los callos. Los que van a salir en el autobús ahí para los diferentes puntos jurídicos. Sigue siendo punto de concentración ahí de reunión de autobuses, ¿verdad? Sí, ya no van para el planetario porque ya no existe, ¿verdad? Es lo que te iba a decir, ¿te acuerdas cómo salían al planetario de ahí de la Alameda? A muchos lugares. Ya en otros lados los viajes que hacen las señoras. ¿No te acuerdas que alguna vez, yo me acuerdo hace muchos años, ¿te acuerdas de Mario Bueno, un jugador que estaba en Tigres? Sí. Bueno, alguna vez yo me acuerdo haber ido al planetario con raza de la, no me acuerdo si era la secundaria o la preparatoria. Creo que había sido la secundaria todavía, al final de la secundaria. Mario Bueno estaba repartiendo boletillos ahí de entrada al planetario. Algunos jugadores canteranos de Tigres en aquellas épocas los ponían ahí como una promoción, creo yo, como parte de una activación a repartir de boletos para el planetario y cosas de esas. Porque a veces te llevaban las escuelas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Normalmente era tour de escuelas. Sí, señor. ¿Quién era más mamilas, Bartolota o Mendibu? No, Bartolota. Totalmente, Bartolota. O sea, salía así como que el mundo no lo merecía y salía con sus chanclillas. Ese era, yo estoy con que, sí, Mendibu también estuvo en Rayados. Hable más fuerte, dice ese gurrot que no se oye. Y Bartolota, Bartolota era la época donde estaba el otro que le decían tanque, ¿no? A uno de Rayados. En los principios de los ochentas. Tanque. O sea, el tanque Torres, ¿no? Miguel Ángel Torres. Ah, era ese. Sí, porque Félix Torres era el de Tigres. Sí, sí, Miguel Ángel y Tanque Torres, sí, claro, que falló. Me acuerdo mucho de una falla de él en el Azteca, en la línea de meta, la echó para arriba. En la línea de meta, Boroco. Hace no mucho vi, estaba viendo los videos y, este, algunos videos y viene esa falla. Dice Edgar Garza, con estos personajes fue un desastre histórico, Tigres. Chaggy, el Chaggy Martínez. La puente. Enrique Borja no fue tanto desastre porque Enrique Borja llevó al equipo a una primer final después de que, en el dos mil, dos mil uno. Yo lo de Enrique Borja, yo sí lo veo, pero por cuestiones de la federación, porque te acuerdas que se había postulado también para ser presidente. Era presidente de la federación y de Tigres al mismo tiempo. Sí, Borja fue presidente. Pero antes ya, antes yo lo había, lo había intentado y le, y le, y le, y le, y le robaron. Y le robaron, creo, hasta lo gallego, Silos, Reynoso, entre otros. Esto sí, hay muchos que sí aportaron para el desastre que había. Los promotores ahí. Para eso me gustaba Don Rodolfo, puro guiruguru. Es que también sacan los nombres, pero búscatelo, este, todo un equipo histórico. Sí, él da a entender su comentario que al ser tan limitada la cantidad de extranjeros, porque eran tres, dice, era pura calidad. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Cada quien compraba a sus alcances, ¿verdad? Sí, claro, claro. Y obviamente en aquellas épocas los que tenían dinero eran América. Pero y lo mismo, lo mismo, equipos de repente, de bajo presupuesto, traían joyitas. Los extranjeros que venían a Cruz Azul hicieron época, los de Cruz Azul, Miguel Marín, este, Jara Zaguier, Alberto Quintano. Hablar de, de, de contrataciones bombas de Irseu, ¿no? La de la América. Sí. Cuando se empieza el mercado a disparar. Cuando dijo, yo doy balones y me regresan papayas o Sandías, dijo. Sandías, que cuando vino todavía vino y se retiró. Dile como el tercer mejor jugador de un Mundial. Sí. De un partido. Igual que Américo Jonás de Du. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? Ah, un partido de homenaje que le hicieron aquí en México y alguien al final le entregó una sandía. Dice el Tigre Bayuco que por qué se convirtió esto en plática del incendio, porque estamos hablando de las épocas asiagas del fútbol de Guadalajara. ¿Por qué habló Don Rodolfo? ¿Por qué habló Don Rodolfo? Y porque tú no has sufrido lo que sufrieron las generaciones anteriores. Sí, no, no, pero cuando tocamos un tema de su situación. Es que no venga tampoco, mi hijo Dios. Es Don Rodolfo que él vio jugadores que quizá tú no viste. Así es. Este Tigre Bayuco nomás se acuerda de las buenas. Tigre Bayuco. Oye, estaba con ese nombrecito. Bueno, Milton Carlos no sé si sería bomba en su momento, pero el Gato Núñez. No, el Gato Núñez. No, lo del Gato Núñez, Monterrey se voló la barda cuando lo trae. Venía en su apogeo de Brasil. Era seleccionado brasileño. Histórico del flamengo. Llegando, bajándose prácticamente del avión. Aquí llegó en su primer partido, metió tres goles. Pero las envidiosas. Ah, qué caray. Las envidiosas propiciaron que se fueran. Y el Vira también. El Vira no. El Vira. El Vira. El Vira. El Vira. El Vira Jara Chagas. Vira. Y por eso digo, el Vira. No, junto el Vira no. Ese pelado hubiera hecho un poco impresionante. El Vira también la regó. El Vira se puso en ese plan de, no, aquí nadie por encima de la institución y de mi autoridad. Entonces, ¿no se quiere venir con nosotros? Rúmbelo. No quiere ser grupo. Rúmbelo al Chari. Y corrieron un gran jugador. Eso también, hablando también de los grandes errores de directivos, ese fue un gran error. Pero bueno, ahora sí que como dicen, les importó más y priorizaron la discauturía de un técnico que después lo echaron, creo. Sí. Pues fíjate lo que dice el Tigre de Bayuco. ¿Qué, Robert? Pues lo que quieras y donde quieras. Yo soy de Gaitán para acá. Pues ahí está. Pues no conoces la época complicada del equipo. Gaitán para acá. ¿Qué año es Gaitán? 2002. A ver, Chori. ¿Qué año es Gaitán? 2002. Yo quería que contestara el Chori. Chori. No, el Tigre de Bayuco. Ah, Bayuco. Pero bueno, hay de todo, racita. ¿Y dónde se trata ahorita? Es un desempanse futbolístico, aunque ya tenemos el partido mañana. Un detox. ¿Qué onda? Entonces, va a ir Marcelo, entonces. Ya está completo el equipo, salvo Nahuel Guzmán, que está en rehabilitación por la operación. Ya tiene todo el plantel a su disposición. Aquí estoy, aquí estoy, Robert Escamilla. Lo que pasa es que me crucé y me fui a las costumbres de siempre. Ah, pregunté ahorita, ¿eh? ¿Por qué te cambiaste en el Facebook, al YouTube, Robert? Pues porque en el Facebook no me salen los comentarios. Oye, a mí sí me salieron hoy. ¿Ya te salieron? A ver, eso me veo yo. Dice Servando, Servando Mota. ¿Eh? 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 ¿Y qué tal Martín Ubaldi? Martín Félix Ubaldi, cuando estuvo en el Atlas, se vio un gran jugador. La verdad, bien. Vieron nuestros... Sí, ya. Vieron nuestros tígeres y se puede decir que estaba... Sí. Un vio regular. Le tocó el infortunio de tener un balón, este... Un balón deforme. No, no, no. No, no. ¿Con quién fue? Con la que estuvo. No, fue con Puebla. Fue con Puebla. La que estuvo con Puebla. Contra Rallados. Que era para rematar casi en la línea y la pone para atrás. Sí. Ubaldi, pero era un jugador... Sí, fue un jugador habilidoso. A nivel general, no hablando con tígeres o con... Fue un jugador que sí vino... No como los que decían ahorita Don Rodo. Puro tronquiño. No, así. Ubaldi sí fue un buen jugador. Nada como ver a los tígeres en el volcán los ochentas y noventas, dice Warrior King. Es que también es cuando las primeras veces que ibas y al final de cuentas ves el ambiente, el estadio que fuera, la cancha, algo profesional. Ubaldi era muy correlón. Sí, era muy veloz Ubaldi. Sí. Y muy habilidoso. Muy habilidoso. A Edu lo alcancé a ver en el uni. Edu Torres. Pues aquí lo pueden ver también. Sí, aquí está todos los días, de 8 a 10. Ah, pues que no pusiste el acento. Pero Edu, no, se lo puso. Ah, Edu. ¿Pero cuál Edu? ¿El de la América o el de Tigres? ¿Américo con Asedú? Américo. En un Tigres contra Jalisco. Aquel gol, la pase de Rabona para el bíblico. Para Toninho, sí. ¿Cómo no? Contra Chivas, una semifinal. De Nilo, sí, hablan mucho de Nilo Acuña. Yo no, me tocó ya las últimas de él. Víctor, era un extremo derecho de esos... De no verlo tanto. De esos canijos que te burlaban una, se regresaba y te volvían a burlar al rival. Él debe haber estado el 7-7. Sí. Nilo Acuña, el Romeo Moro, el Pato Corvo, Milton Carlos, el Eje del Ataque. Y era el que remataba. Fíjate, me estima. Eh, todavía tenía en la banca el Huesos Montoya y a Damián Álvarez. Yo a ellos no los vi jugar, pero en una ocasión que les hicieron un homenaje por ahí del 2001 en el TEC. ¿Extremo dices que era Nilo? Sí. ¿Qué lado? ¿Derecho? No, cuando yo ya los veo a rayados, cuando yo veo está Huesos Montoya, Luis Huesos Montoya, que era el extremo de derecho natural seleccionado mexicano. Bueno, él entraba de revulsivo cuando jugaban Nilo Acuña y Romeo Corvo. Yo tenía, yo vi al Monterrey primer, Monterrey que vi rayado, fue a Huesos Montoya por lado derecho, Milton Carlos en el centro y Rubén Romeo Corvo de extremo izquierdo. Dije Damián Álvarez o era Pedro Damián. Era Pedro Damián, dijiste Damián Álvarez. Esa anécdota que le hicieron un homenaje a rayados de antaño y que los pasaban en unos carros clásicos. Y al día, fue el periodo de Monterrey León. Y al día siguiente, leímos en la mañana, va a haber un juego de exhibición, esos rayados, contra una sub que traía Héctor Becerra. Y pues empezaron Nilo Huercos, pues ahí esté luciéndose, metiendo goles y le dice a Becerra, eh, cálmense. La gente viene a verlos a ellos, deja que se lo buscan y se aventaron una, pero el Pato Corvo, un centro y remata. Antes de que se pierda, dice Jaime Alvarado, pues de qué año eres, Robert, del 45, carnal. Y se levanta a rematar Milton Carlos y un cañonazo que sacanlo con la cabeza y les dice Becerra, ¿vieron? Este es para que aprendan. O sea, cómo fue ese el centro, cómo se levanta para rematar. Ya ellos, ya. Pero ya veteranos, fue en 2001, más o menos. Ah, sí, traes puros sueños, Steven H., todos esos jugadores que cuentan los añejos, no tienen ni siquiera los números de Yoshimara Costa, nada, me compadre, traes puros sueños. Ay, compadre. No, 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 dile a tu papá o a tu abuelito, a tus tíos, que te cuenten, carnal, se meten a los chavitos, ya. Cuando entran los albetines, ñetines, a la charla de los adultos y tienes que encontrar este otro comentario. ¡Ya no te digo yo! ¿Qué? ¿Por qué? No, 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 nada más. La línea uno. ¿Es la ñeta del planeta? Hola. Hola. Enrique Hernández, saludos. No, se te oye muy feo, compadre. A Irene Grimaldo. A ver ahí. A ver. ¿Qué onda, cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué onda, panadero? ¿Qué onda, panadero? ¿Qué onda, panadero? ¿Qué onda, panadero? Ahí andamos trabajando, ¿qué más? Qué bueno. Bien hecho. ¿Y los cuernos, oiga? ¿Y los cuernos, oiga? Están tranquilos porque están en casa. Estén, estén. Ah, los de... Ah, mi curio. ¿Qué le sabe? ¿Qué pasó, señor? No, nada, aquí andamos trabajando. Dice, déjame regreso rápido, echar la vuelta. ¿Estamos hecha cifra para nosotros? Sí, claro, claro. Aquí andamos, aquí andamos. Aquí estamos igual, compadre. Ah, pues como quiera ya los juegos empiezan mañana ya. Ah, mañana, mañana hay un buen motivo y pretexto para ponerle... ¿Y es tempranero a las siete? Para poner unas mojarritas en el disco. No, para la receta que anda todavía en las albercas, a las siete, pues buena hora. Sí, claro. Y a esa hora ya te empiezan a correr de las albercas. No, a las siete, a las nueve, no a las diez. No, a ver, y con esto ahorita que está amaneciendo a quince grados y más o menos anochece por ahí a las dieciocho y diecisiete... Disfrútenlo porque ahí les encargo domingo para amanecer lunes, sé que cuarenta y tantos, ay, pues... Señor. Dice Carlos Reyes, saludos, Diablorio. Que no le manosee en la campechana, cuidado, cuidado. ¿Por qué te pusieron Diablorio? Dice saludos a Diablorio y a los demás. El muñeco hoy no fue. Diablorio, ¿quién es Diablorio? El muñeco. ¡Ay, mi compadre Juan Ramón! Adrián Grimaldo, me acuerdo en los partidos de primera A de Tigres. La entrada para los niños era gratis. Se acompañó en un adulto. Sí, bueno. Es que en esas épocas... Y en el TEC también. Sí, en esas épocas era muy común. Primero eran niños menores de doce años. Y luego la bajaron a diez. Y luego mejor pusieron esto porque había niños muy desarrolladotes. Pusieron una medida y en el caso de Tigres era la figura de Sigurdí. ¿Es Iboldi de la leche de Doña Eduarda? Sí, luego ya después era como decían Robert. Respira, apaga. Respira, apaga. Después ya cambió a que Tigres paga. Eh, que hasta aquí le dieron con el cumpleaños del mole. Preguntan allá. Carnal, fueron como dos, tres días. ¡Ay, juezú! ¡Ay, juezú! Y de hecho ya tenemos la fiesta y ya no está mole. O sea... ¡Ah, le siguieron sin el festejado! David Juan dice... Ubaldi en el Atlas era un león. Acá, ni a gatito llegó. Eh, eh. Pues, o sea, era lo que normalmente sucedía. Que se conviene al lumbre a puños en otros equipos y aquí venía ni nada. Mechacorta Castillo. ¿Por qué dirán Mechacorta Castillo? ¿A quién? A Mechacorta Castillo. ¿Pero quién es ese? Pues así. Ah, eh. Yo pensé que era el jugador. Saludos a los tres tistes tigres. ¿Por qué ese moroco? Ahí sí, viriló. ¡Ah! ¡Dale! Te motorizó. Dame la otra línea, compadre. Bueno, bueno. Yorglut. Nadie, ¿verdad? Esa época del Gato Núñez era cuando Rayos jugaba en el lunes, ¿no, compadre? Eh, no, no, no. No, no, no. Eh, espérame, espérame. Hubo un partido que jugó en el lunes. Ah, no, no, no. Pero uno. Pero no me acuerdo si fue porque... Sucede que era el TEC. Pero en ese primer partido que juega el Gato Núñez anota tres goles y fue en el lunes. No, eso no me... Si fue en el lunes. Presente, pero no jugaba en el lunes Monterrey. Creo que ya no. No, ya no. Pero no fue clásico tampoco. No fue clásico tampoco. Ya. Ya, tan rápido. ¿Qué? Le seguimos hasta el mediodía, ¿o qué? Acabo de llegar. Contenido de paga. ¡Contenido de paga! ¡Paganini! Si quieren enterarse de lo que pasa... Depositan la cuenta. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya le deposité al tío Gambolín No me ha mandado la liga Para ingresar al contenido de Pagas Ahí está, no hombre, lo que se pierde Pero bueno, ustedes saben, no le quieren entrar al Paganini Pues no El domingo, dice el Gattuso Reynoso No sé si hacer unas fajitas O unas mojarritas fritas Saludos tejanos, desde San Antonio, Texas El Gattuso Unas fajitas marinadas Pero no tan doradas Así muy doradas, quedan muy secas No te gusta la mojarra A mi esposa le encanta Yo soy muy desesperado Porque Muy desesperado No sé cuál te gusta, pero cómprate un guachinango No, no, mi esposa hace guachinango Tú, tú, que dices que no te gusta No, sí lo he comido, está muy sabroso Pero a mí me desespera tanto El andar con el cuidado de que la espinen Disfrútalo, tú disfrútalo No, soy muy desesperado Yo soy muy desesperado Cómete de las partes Donde no tiene espina Ya no le des tanto de abajito De la pancita Ahí ya tiene mucha espina Pero es lo más rico también Sí, pero vas a tener más espinas Ah, yo prefiero un cortecito de carne Ahí, una discadita Bueno Las tripitas ahí Bueno Disco compadre Uf Ok ¿Qué dice aquí del Oso González? ¿Qué? Ah, 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 ah Eh, espérate, barrio No me le digas así al vicorio ¿El Oso González? ¿Cuál Oso González, compadre? El Oso González Bueno, si hasta los tres Moroco El Oso González ¿No es el que salió en la película En la inspector? Ah, caray No, por eso No sé A ver, ahorita a ver De qué De esa película No me acuerdo de todos los personajes De esa película De Calzón sin inspector No, no la viste tú No Fajitas y brisques Dice Nicole Claro Nicole, un abrazo Nicole Ah, poco Ya está guisando tan temprano Ya está preparando algo de comida No, no, no Ahorita Nicole Se hace unos waffles ¿Eh? Con una frutita ahí Y entonces está hoy con ella almorzando ¿Qué? ¿Cómo sabes que se prepara Los waffles? Pues porque veo sus publicaciones Veo sus publicaciones ¿Juguito de naranja o juguito verde ese Para la desintoxicación de piña, apio, nopal, etcétera? Ah, no lo compra, lo hace Lo hace Lo hace Lo hace ¿Ahora qué tú crees que mete mano a la cocina? Su frutita ahí cortadita bien bonita ¿Tú crees que mete mano a la cocina? Claro, por supuesto No más para el video, Robert Yo no sé por qué tú no la tienes en el muy mal concepto No más para el video No, no, no Aquí preparando el juguito verde Y ya lo compró hecho Ella lo hace En serio Te lo puedo asegurar que lo hace Yo no sé por qué te tiene en mal concepto, Nicole, Vicorio Ya estamos de regreso en Radio Siete de la Mañana Con seis minutos, temperatura Dieciséis grados en ti Está fresca la mañanita Son las siete, seis Ah, bueno En un momento más Unos minutitos más Como dice la raza que hacen los recibidos Vamos a dejar que se sume más gente A ver, a ver Saludos Que se sume más gente Sí, sí, sí Aquí están Para ponerles a su consideración algo que me pasó anoche ¿Qué te pasó? Ahorita lo Ya te pasó ¿Te acuerdas de aquel anuncio? Sí, ya te pasó Híjole Te lo voy a mandar Este Otra vez, otra vez Es que no lo veo ¿No está verdad? Se salió ¿A quién se lo vas a mandar? Es que no lo veo Es que no te veo Te voy a mandar algo Para que lo pongas en un momento más Hiciste que quitarle la almohada del Richie ¿A por qué tienes bebé, Richie? ¿A por qué ya estás? No, está practicando Está practicando ahorita Ya estás desvelando Sí, está en pretemporada Te voy a mandar esto Que pasó anoche Ahorita lo ponemos al aire Sí lo puedes poner, ¿verdad? Vas a decir que no lo puedes poner Pues yo sé Pues capaz que no, ¿verdad? Porque no, no Dice Espérate, Rodrigo, tranquilo Le pregunta a Nicole Que si va a ir al juego De Tigres en Houston Espérate, tranquilo, Rodrigo Anda Eh, no, no No quieras subirte No, no Que andes pedaleando bicicletas A ver Ahí te va Ahorita lo ponemos, ¿eh? ¡Moroco! ¡Córtale! Ya ven unos cegueros, Moroco Para ver si No, es que tiene que aprovechar ¿Qué cosa? Se cierra el correo temprano A aventar las cartas Ah, ok Ellos que están mensajeando Sí Ahorita que venga Para que me ayuden a esto Ahorita, ahorita Ahorita lo Déjalo ahí pendulo Ahorita lo Lo cotorreamos Algo que pasó anoche en el programa Y requiero del apoyo de ustedes ¡Vicorio! Que si vas a ir a Dallas Te pregunta Achis, achis, achis Te preguntan Los hijos abandonados Así nomás Así nomás Porque sí Fíjate cómo le pusieron ahí Los hijos abandonados del vicorio Si se llama la cuenta Mira, cómo se llama Mira Está buena, está buena Hijos abandonados del vicorio Denle otro café al pelado ese Y también denle una Un pan Allá panadero con el pan Déjeles ahí Una dotación de panecitos Unos cuernos Unos cuernos Pero me quedé con él ¿Por qué parece vampiro, Víctor? ¿Qué le dio? ¿Qué le dejó trumado? Ah, eso sí Mira Ahí te está contestando Nicole Que claro que ella prepara el desayuno Mira, mira Eduardo Cortés Aquí te recibimos con todo en Houston Nicole Pues allá vive, güey ¿Cómo serás? ¿Cómo serás? Te digo Ay, ay, ay Te digo ñete Edgar No, no me va a tocar ir, compadrito Todavía no andamos Con la posibilidad de ir por aquellos rumbos Hay otro que te hace segunda Razón A Bob A mí también me desespera Desmenuzar el pescado Ah, pues cada quien Ahora, ¿qué huevones me salieron? Pues el pescadito No, es que no es sabroso No, yo también Yo también creo que está muy sabroso Yo no digo que no sea sabroso Pero le da huevo a las espinas A mí me desespera Demasiado me desespera Y luego de los suertudos Que le salen espinas Ay, yo no me veo que mi señora está ahí No, no, tocho Quédate Tocho Así como el gato silvestre De las caricaturas de Pilip Que salga el puro esqueletito Y la cabeza No, pues cada quien No, yo no No, no, no Entrenle, entrenle No, no, porque La parte que está entre los ojos En la parte superior De la cabecita del pescado Como los sesitos O puede ser los sesos No, no, no Es carnita, es carnita Es carnita todavía Es carnita Pero es que si se siente medio Si le quitas el ojo El ojo Lo dentro de los ojos Si está también muy rico Lo que está atrás Del ojo de pescado No, en serio No, no, no Salúdala mucho tú Pero si todo el resto Carlos Reyes Saluda Saluda mucho a tu tía Ya se sumó más raza Ya se sumó más raza Oye Deja que suma más raza Para presentarles algo Que quiero que me ayuden A dilucidar Ahorita Miren, en YouTube Tenemos casi 700 en YouTube Solo se me compara el Tec En pleno jueves alto Si no llegamos a mil En pleno jueves alto Si no llegamos a mil No lo ponemos Quiero presentarles algo Que me pasó ayer por la noche Saludos En el programa de Multimedios Deportes ¿Qué te pasó, Icorio? Pero antes de tomar yo una decisión Que sí voy a tomar decisiones Este Quisiera escucharles de ustedes Mis compañeros Y del público Que me dicen al respecto De la interpretación Que yo le estoy dando A esto o no Sí ¿Ya lo ponemos? O dejamos que se sume más gente Como dicen ahí Que se conecten más Ah, pues ya di una vez, Icorio Porque después se te va a olvidar Icorio Oye, Icorio fue por el pan Y lo que iba a poner Quién sabe ¡Cuentorio! Cuenta un cuento O una anécdota Ya que te sale muy bien Esta no es anécdota Bueno, sí se puede decir así Aunque me pasó ayer apenas Pero es un acontecimiento Pero ya quedó para la anécdota Entonces Donde En el programa Participamos Tres En la conducción Con toda la gente de producción Etcétera, etcétera Pero en la conducción Normalmente está el señor Lucho Mi alumno Es ahí donde Cada vez se demuestra Mi alumno Que es el más retrasado Que tengo Lucho Está de vacaciones Y se le sustituyó Por otro Por otro Piwalú O sea, ya no es como Las luchas Te guardas Que en el caso De faltar un luchador Se sustituirá por alguien De igual o mejor calidad Exactamente Es que también en el domingo El siguiente tema Escuchamos y veamos Las ganas del señor De los puntos que decíamos Monterrey ha terminado Con esto Y yo veo Porque dice ¿A dónde llegó? ¿A dónde llegó? ¿Qué cuartos? Y yo reacciono de inmediato Y le digo Y en ninguno He sido campeón Es una reacción natural Es una reacción natural Y ella me dice Ahorita tocamos el tema Yo hasta ahí estamos bien Pero luego entra El otro móndrigo Y me dice Me empieza a calentar la cabeza La verdad Me calentó la cabeza El chileo me calentó Si lo acuso de eso Eso sí Me calentó la cabeza Calienta chompas Exacto Te cayó Y te cayó Y te faltó el respeto Y no respeto Espérame Yo dije No, sí Y ya lo veo así Como que si no Ah, pero es que Estaba hablando del Monterrey Y que no es campeón Entonces, yo sí pienso Ir como pasó con Moroco Lo diría que lo mandaron A llamar de redes Ah, lo vas a poner Una queja Pues es que si sí lo hizo Pero hasta Es hasta el lunes No importa La acumulo Sirve que lleno más El acta administrativa Es más lo que se acumula Esta semana Pregúntales a usted Si en verdad Se vio grosera Aranza conmigo O es invento del chileno No No Pues es invento del chileno Aranza en ningún momento Fue grosera Ahorita hablamos de ese tema Te dijo El chileno me calentó La madre en la cabeza Y me puso que No vayas a ir A quejarte por Aranza Porque te vas a ver bien ¿Qué? Bien mamucas Bien mamucas Bien delgadita Te vas a ver bien rayado Ah, chis, chis Aranza no te calentó Te calentó el chileno Sí, porque Sí, porque Sí lo captaron Sí Pone ese momentito Otra vez Pone nada más Hasta donde empieza El chileno También con su Venenorio Ese sí Con su venenorio Ah, sí A quejarte A ver Escuchen, escuchen Aranza está dando su explicación Perfecto para hacer las cosas Ninguno ha sido campeón Ninguno, pero ahorita platicamos ese tema Víctor Por lo pronto Ah, que te calles Ah, que te calles No, ahorita Ahorita lo platicamos Ahorita lo platicamos Que falta de respeto Con las canas del señor Este güey ese que le puso Sí, sí, sí Que me venenorio fue ese Sí, sí Que falta de respeto Con las canas del señor venenorio Hasta me dijo eso también, ¿verdad? Primero te calla ¿Quién? Aranza No, chileno ¿Cómo se decía antes Cuando decías que a un extranjero Le podían aplicar el qué Para sacarlo del país? Se decía mucho antes Sí, sí Aplícale el 33 Ah, sí, sí Cuando venía un Sí, te acuerdas De los que decía ahorita Don Melquiades Que venían y que se Eran balines Y aparte eran broncudos Aplícale el 33 Que aparte eran Eran malos Y luego broncudos Porque lesionaban a alguien O golpeaban a alguien Y decían ¡Eh, eh! Aplícale el 33 No, pues ya se lo hubiéramos aplicado Que a varios, ¿no? No, mexicanizamos Entonces, ¿qué onda? Que lo pongas completo Para ver cómo callaron al chileno Dice Ah, es que pasa No, si es que después Al chileno le dio Y le dijimos Ahora se le dijo ¿Qué onda? ¿Qué traes tú? ¿Te enojaste con el novio? ¿Qué onda? No, está practicando Para cuando se case Está practicando la toxicidad Primero se fue conmigo Más adelante se fue con el chileno Y ya para acabar Se fue con uno de los muchachos Del staff Sí, sí, sí Con el More Si lo conocen Al Morelia Ah, sí Le va al Morelia Ah, pues que también Si le va al Morelia Pues también Pues sí, compadre Pues imagínate Irle al Morelia Viviendo en Monterrey Pues no Como el de los tacos Acá afuera Dice el Guimaldo Aranza quiso decirte No es tema No es tema No, claro que era tema Porque si termina Con esos O sea, liga esas A ver, pero fue Fue como decir Ahorita platicamos Déjame termino con esto Y ahorita nos vamos para allá Pero a ver, es que es una realidad Tú como aficionado al Monterrey Sí Tú ves Récord histórico acá Récord histórico acá Récord histórico acá Y que ves que en el final Del resultado No viene ningún campeonato Dices Ah, caray Pues entonces ¿Qué onda? Prefiero no quedar líder Ni hacer El récord histórico De puntos Porque si no El Robert Ramírez Dice que sí Dice Te cayó Aranza en vivo Silenzorio Ah No Yo soy Tim Aranza Yo creo que chileno fue Porque te digo Que te calles Así te dijo Casi O sea Que le puse el venenorio Fue el otro Sí, fue Fue el chileno O voy sobre el otro Entonces Ahorita ya no se aplica Ese era del 33 No Ya está Ahorita ya no No, van y te denuncian A derechos humanos Y me están haciendo bullying Y todo porque soy extranjero Me están tratando mal No, si ahorita se hace un lloriqueo Sí, ¿verdad? Si ahorita saliera algo así En serio El sujeto La persona involucrada Extranjera Sí estaría pelando Pero a mil cosas Pero ¿por qué no le dices? Te espero en la salida Me contesta alguien Alguien ahí Del equipo de Tigres Ahorita que hablábamos Al principio del programa Ajá Saludos para Ray Dice Sí, a Veracruz fuimos Y nos apagaron el clima En el vestidor Y no había agua Y era la época de Reynoso En Veracruz Sí Las aplicó en todas partes El profe Reynoso El maestro El maestro Pero sí aplicaba mucho La del agua Sí Sí que si era un partido Que hacía Un día que hacía frío Les quitaba el agua caliente Es correcto Sí, o sea Si actuaba de alguna manera Para incomodar Ahora sí que para hacerlo Sentir visitante Sí Como tanto se dice Servando Mota Aranza Debe entrar de cambio En la mañana Por JR ¿Sirviendo qué? No, Servando Ah, Servando Aranza debe entrar de cambio El programa Lo pedimos No, ¿cómo lo voy a premiar? ¿Cómo lo voy a premiar? Ni me voy a callar aquí Todas las mañanas Pero es preferible Que te caiga Como quien estás acostumbrado ¿A qué tú? ¿A que te callen? ¿Quién? ¿Cuándo? Yo preferí que sea Aranza Que sea Juan Ramón Que te callen Ah, mi compadre Mi compadre Pues sí está bien Pero que Aranza te diga Pero sí está bien El que se fue a la villa Como dicen Que se fue a la villa Te va a decir la Aranza ¡Vicorio! Ok 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 Si te aplico Lo del programa Ya no me vas a decir eso Pobre novio Sí, si andaba No, sí, sí Pero sí Sí se la bañó ayer Con otras cosas No, no Yo estoy con la duda Al que ha visto Bien contento En sus publicaciones De redes sociales Salucho Ahí en Japón Ya se encontró Un ninja Bien contento Porque anda por todos lados Qué dicha La verdad Qué padre Qué padre Digo Cuando tienes esa oportunidad Aprovecha un minuto Ahorita que estás soltero Porque cuando te cuasen Compromisos Eso es lo que yo le digo Muchos chavos Antes de casarse Aprovechen Hagan y deshagan Sí, porque Ya después es complicado Y más cuando llegan los niños Sí Bueno, como quiera Le vale que es Pero bueno De rato que tenga ya El compromiso De pagar la casa De llevar el chivo Como dices tú De que a la señora Le dolió la cabeza O se siente mal Y lleva a consultar Y todo este tipo de cosas A estas alturas de la vida Escuchas el Ping De que te cae El depósito Pues lo empiezan seguiditos Ping, ping, ping Los rebajes Híjole Y dices A ver Déjame ver cuánto quedó Déjame ver cuánto quedó Es uno solamente Es un intermediario Uno es intermediario Ándale Y yo cada quincena Me digo lo mismo Ya no me voy a hacer Fantasías mentales De los cálculos Porque luego cuando Tú llegas A la chica Ah, cabrón Porque tan poquito Ya no lo voy a hacer Entre más Entre más supones Tú que te vas a llegar No, bien gacho Es que no tomas en cuenta La famosa cuota De desplazamiento Esa Lolita Da con la sonrisa Oreja a oreja Lolita De todos los impuestos El ISR No, no, no En serio Cada que Siempre me digo No, ya la siguiente Pero pues no puedes Porque tienes que hacer Tus cálculos Ah, no, bueno Pues tanto, tanto Para poder pagar Comprar o X esto Y luego Ya, como el chavo La garrotera Sí, caray Sí Pero bueno Total, entonces ¿Qué? Voy a RH el lunes Para presentar mi queja Ya la encuesta Es que ya viendo el encrío ¿A quién vas a poner la queja Sobre quién? Pero ya viendo el encrío Es que Aranza Sí, sí Por eso Aranza no tiene nada que ver El problema no es Aranza No, fue el otro calentamiento No, Aranza te dijo bien Eso lo tocamos ahorita Aranza te contestó muy bien Y propiamente A tu interrupción Sí, que dije yo Porque tú interrumpiste a Aranza Sí, sí, sí Estoy de acuerdo Sí Ella traía su Tenía un punto Tú eres el culpable A ver Tu interrupción tenía un punto Porque A ver, espérame ¿Y cuántos campeonatos? Y Aranza te dijo Ahorita tocamos el punto Pero el que empezó Con la gasolina Sobre la lumbre Te cayó Y te cayó Sí Entonces No, pues voy sobre No, deja tú La acusó de haberte Faltado el respeto Todavía Ándale Tiró la piedra Y escondió la mano Y dijo Al que te la pide Viste tú ahorita No te hagas la joder No, hasta eso Así bien pica Es una noche Ahorita andame Nada más Voy a cambiar el agua alrededor Pero Dice Robert No puede ser que Aranza Le haga bullying A las personas De la tercera edad Te estoy diciendo Te estoy diciendo Que No, ves, ves Entonces es que sí Es que hay raza Que sí percibe Que Aranza Se la bañó La tripa Andaba tranquila Y alborota No, no Nicolio Dice Nicol A ver, ¿qué dice eso? Nicolio El venenoso Es el chileno Entonces Aranza No se portó gacha Acusorio No, en serio A ver Sofi como dama Como dama que es Como mujer que es No se portó gacha Sofi, te pregunto bien No se portó No se vio A ver, déjame ver Ah, pues estoy en el Facebook Déjame ver Qué me dicen en el Facebook Estoy en el Facebook Sí, se te olvidó No, sí, Vicolio Sí, te calentaron ¿Por qué se te olvidó? Es que no, en serio A ver Dice Marco Martínez Saludos para los tres Morocco, Robert Rick Aranza solo dijo Espérame tantito Sí, por eso te digo Chileno sí fue el que metió Cizaña Aunque aquí se ensaya Aranza es muy educada Ah, pero fíjate La sigo en redes Y en multimedia Mi respeto es para ella El punto de Warrior King Dice Aranza Te puso en bandeja de plata Para que chileno Te golpeara ¿Qué? Ese es un punto de vista Que tiene Warrior King Yo no lo comparto Pero como dicen los investigadores Es una línea de investigación Que puede Ándale Dependiendo las líneas de investigación Por donde vayan Claro que no, Vicolio Dice Nicole Que Aranza no No, no se vio No fue así Mala No No Bad Milk Malvibrosa, ¿no? Bad Milk Pues sí me fui De hecho sí me fui Y pensé No dormiste, ¿verdad? Sí, sí, sí Estaba inquieto Estaba inquieto Como Pedro Fernández en el meme Sí, ándale Sí Me habrá maltratado Así es Imagínate Imagínate que te hubiera preguntado A tu señora Pues, ¿qué tienes? Es que no puedo dormir Pensando en Aranza Ah, pero Bueno, pues Cursiones laborales No, no Si te hubiera armado La verdad que sí La verdad que sí Me dejó pensando Aranza Me la llevé en la cabeza Porque el que me calentó La cabeza fue chileno Eso está claro Vamos con la línea número uno Mejor, por favor Buenos días La otra Bueno, bueno Nadie Ahí están disponibles Las líneas telefónicas Ahí viene Saludos a ti ¿Qué dice el público? Saludos a ti Caguamorio ¿Serás tú? Pues es que Temprano dijo que estaba él Nosotros con café Y con su caguamón Pues es que Él vive allá en África Vive en Europa Ah, ok, ok Sí, ya es otro horario Dame la línea uno Bueno Abren la llave, el agua Y sale chévere Hola, buenos días El marazo se me figuró El Tuca ¡Cállate! Oye Oye, compadre, compadre Dame nomás un minutito Porque también se me va a olvidar Como a Vicorio Como aquella vez Que iba subiendo Josué de la Rosa Por las escalinatas Que van del vestidor Hacia el túnel Y que estaba el Tuca En entrevista Y voltea ¡Cállate! Sí, iban a hablar y hablar Era Josué de la Rosa Y alguien más Exacto Y voltea aquel Y cállate Fue el que quedó grabada Saludos, saludos al gran Josué Dame Hola, hola Sí, compadre Perdón Oye, opinando que el tema Que trae Víctor Yo no vi que Aransas Se portara mal No, claro que no ¿Seguro? Es que le ha surgido a Aransas Que ya se hizo rayada Pero fuera de eso La verdad Oye, sí De repente me da color Así que No, no, no sé Color rayado No la convencieron Aquí aquella vez No la pudo convencer Vicorio ¿Te acuerdas? Pero no existe Ni rayada ni tigre, ¿no? Estuvo presente En el evento ese de MM No sé qué Ah, bueno Pero la invitaron Por ser una personalidad De la televisión Bueno Era cuestionable Víctor Que todos los refuerzos De rayados Dijo Estaban funcionando O sea, ¿a poco el Tecatito Estaba funcionando muy bien? Este Yo creo que No te lo hizo con mala intención El chileno fue el que metió Ahí el veneno Y chileno Sí Ahora En el siguiente tema Después de la tablita El siguiente tema Lo que ella Dio como los más relevantes Del torneo Dijo ella En primer punto Puso a Brandon Sí En segundo puso a Andrada Sí En tercero puso a Canales Ajá En cuarto puso al Corcholato Sí Y en quinto Arteaga ¿Está bien? O en alguno creen ustedes Pero es que Andrada Ya no es Ya no es refuerzo Andrada No, no, no Lo más relevante del torneo De lo que va de este torneo Histórico Por llamarlo así Pues sí Andrada Sí estoy de acuerdo Yo pondría empatados A Brandon y Andrada O sea Compartiendo un primer lugar Ajá No uno arriba del otro Ok A la par Porque me parece Que tan importante Ha sido Brandon Con los goles Como Andrada Con las atajas Que ha tenido Yo todavía le voy Más a Jordi Que a Canales Sí Aquí no puso a Jordi Por ejemplo Ella Sí El Corcho Yo lo pondría Por ser nuevo Y por la impresión Que te está dejando Yo lo pondría En segundo lugar El Corcho Puedes buscarla Rich Perdón que te vuelva Porque era la inquietud De saber Qué es lo que estaba Trayendo el Monterrey Si en realidad era En ese mismo bloque de noche Cuando coloque A sus cinco Porque en el corte Que hicimos ahorita Pues lo cortamos Cuando va a empezar A decirlo Pero dentro del programa No sé si lo pueda sacar Ah Lo que te dice ¿Qué me dijo? Me extraña Vicorio Que te calles Que si no conoces al chileno ¿Por qué piensas que Aranza Fue la equivocada? ¿Quién dijo eso? Me extraña Vicco Conociendo al chileno Nicole Pero También dijo Aranza Que todos los refuerzos Habían funcionado Ah Eso si yo no estoy de acuerdo Porque Lo están haciendo perfectamente Estaba diciendo Ahí ya mi cabeza Ya se había calentado Ya chileno Ya me había carburado Y ya estaba caliente Ahí es donde te digo Que le salió rayada Si O eso no reclamo O eso no reclamo Eso se lo reclamo O quien le hizo El gráfico Y que le dijo Así, así, así No, no Ella fue la que Porque yo les dije Que Aranza sea la que diga O sea Ni chileno ni yo Ni el público No, no, no Pero el de la idea Del tema Lo que me refiero yo Es que si alguien Dio la idea del tema Y Aranza lo desarrolló Pero así pusieron Las situaciones Y ahí a lo mejor Pareciera que Aranza Pinta más rayada Que otra cosa Sino de quien fue La idea del tema Ok, ok Un tema más Ok Oigan Oigan Y nada más Si me permiten Opinar Antes de colgar El tema Del cambio De fecha Ajá Que comentaban Al principio Víctor Que ya rayado Se negó en aquella ocasión Del 18 Pero la gran diferencia La madrugada del 20 Perdón Es que ellos jugaron Un miércoles En Toronto Pero era 19 Por eso Independientemente del día Fue entre semana No era fin de semana El juego Y luego amanecer acá A principios de semana No, no, no Por eso Dígame Llegan aquí ¿Cuándo el miércoles? Miércoles Llegan aquí el jueves En la mañana A mí me tocó Cubrir ese partido Ok, lo que decía Llegan el jueves En la mañana ¿Cómo dijiste? Sí, primeras horas De jueves Primeras horas Madrugada La madrugada del día 20 Para jugar el 22 Sí O sea, ahí sí estaba Muy, muy, muy pesado Aquí Monterrey Va a jugar en su estadio A las 11 de la noche Los jugadores Ya van a estar en su casa Descansando O sea No Es muy diferente No, no, no No, no, no No, no, no Juegan el sábado Contra Chivas Viajan a Miami Sí Y luego vienen al Clásico Ah, no, entonces sí Los dos equipos Juegan de local Los dos equipos No vienen del viaje Como Tigres No vienen del viaje Por eso le digo Que el escenario Era muy diferente Claro, claro Ahí tiene razón Sí, o sea Tigres venía del viaje De Toronto Y Rayos Sí, sí es cierto Tigres en aquella ocasión Jugó fuera y viajó Viajó Pero también van en un vuelo Charter solito Para ellos No, está bien, está bien Pero vale Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo O sea Aquí no hay viaje de por medio El viaje por sí solo Ya es una situación diferente El viaje por sí solo Monterrey va a venir al Clásico Después Llega hasta las 5 de la mañana A lo mejor a Monterrey Y del día 20 Y para jugar el 22 Ajá Es muy diferente, ¿verdad? Al escenario de origen Sí, claro, claro Ahí sí tiene razón Sí Sí, yo también lo siento Hasta cierto punto Innecesario Porque vas a estar aquí Sí, no viene del viaje Así es Ajá Y de ahí viene el Clásico Después de Cruz Azul Es el juego de vuelta De la Champions Aquí Y luego el Clásico Sí Sí, o sea, va a estar aquí Sí Lo que hice mi amigo Tiene razón No viene del viaje Como Tigres venía de Toronto Pesado, digamos, entre comillas Sería el Vas a Miami Y luego vas a Cruz Azul La Ciudad de México Ok Y la calidad del rival También ¿Y cuándo será el de Cruz Azul? ¿Eso por qué no pidieron cambiarlo? No sé Ahí sí no sé ¿Es sábado o domingo Cruz Azul? Es en sábado Es en sábado Ese es el que deberías cambiar Porque vienes de Miami Porque no había fiesta Sí, ¿verdad? Perdón Vienes de Miami, ¿verdad? Vienes de Miami Para jugar a Cruz Azul Sí Y ese no lo van a cambiar No Pues ese hubieran pedido Que lo cambiaran Porque efectivamente Como dice mi amigo Ese se va a jugar el sábado también Ese mismo yo también Juego a Tigres O sea, ¿qué? ¿Por qué no más Tigres Te gustó para cambiarlo? Acuérdate Acuérdate Vicorio Ese bus así dijo Yo juego cuando está puesto Yo juego ahí ¿Eh? ¿Eh? Ah, con razón El evento no es en esa semana Ante Cruz Azul Sí, claro El evento social es después de Es correcto Ya Vamos No me digas qué evento social Nomás el evento social No, no, no Bueno Hola, hola La otra línea Bueno, bueno No me digas tampoco Quienes son los involucrados Nomás el evento social Ahí están disponibles Las líneas telefónicas Llega la primera ¿Qué es? Bueno La número dos Bueno, bueno Bueno Sí, ¿cuál catafixia quieres? ¿Alguien sabe cuál es El segundo pido de Aranza? Porque tengo que ponerlo completo En el acto administrativo Otra vez Aranza no tiene ningún problema Aranza Garza qué? Es más, tiene otro nombre Tiene dos nombres Aranza Guadalupe No, no, no Aranza tiene otro nombre ¿Pero por qué Aranza? Pregunta el nombre completo El chileno Porque ella fue la que al aire me cayó Ah, no, no, no No te hizo nada Tampoco seas tan quisquilloso La chavana sí fue a rajonear Cuando le puse la silla Ay, me pegó Ya viste que te copiaron El histórico goleador de rayados Él tenía esa presión Y no ha quedado a deberes Más, nadie extraña a Rogelio Funes Mori Después de la llegada De Brandon Vázquez Que hoy es el goleador De los rayados de Monterrey ¿Qué opinan de mi top 5? Ahora sí Ahora sí ¿Vas a dejar hablar? Ahora sí Ahora sí Ya Porque lo callaste bien feo Es una falta de respeto Respecto al top 5 Se lo dejo al chileno Que son De rayados Me parece que elegiste bien A los jugadores No le doy el mismo orden Pero en gustos No hay nada escrito Pero ¿Cuál sería tu orden? ¿Cuál sería tu orden? No, mi orden sería Definitivamente Este canal es como número 1 Esteban Andrada como 2 Me parece que el corcho como 3 Gerardo Arteaga como 4 Y después Mr. Brandon como Hasta el quinto lugar Más a Brandon Sí, sí, sí Para mí ha sido un delantero cumplido Pero todavía Hay partidos en donde no aparece La verdad es que Espera para la pata No termino Con razón Ahora me cayó Con razón No eres sustituto de Lucho En este programa ¡Ahhh! 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 Quiero orejas y rabo A ver otra vez Otra vez ¿Cómo que quieres orejas y rabo el chileno? Quiero las orejas Bueno sí Pues del toro No, no No, no No seas así Te la estás bañando Es que me estaba bañando el pelado Con lo de ¿Y qué? ¿Cómo? ¿Cómo puedes decir que en quinto lugar Brandon? Por favor Y la otra pregunta que te decía Lo que pasa es que no ves los torneos del Monterrey Aranza En el dato que diste al principio Está bien el dato de los Mejores torneos del Monterrey Las posiciones que ha guardado Donde te cayó bien feo No ha sido campeón No, no es que Espera No ha sido campeón No No El Monterrey ha sido campeón Cuando entra de panzazo La verdad Eso está correcto Aranza Esa es mi intriga Alguien que no favorece mucho A Rayados de Monterrey No, pues ya pierdan todos los juegos que restan Claro que están para romperse Las estadísticas Póneme la de las orejas y rabo Quiero llevarme la paena Pusalo con tu mamá Chaborio Chaborio Chicorio A ver, perdón Estaba alguien en la línea Perdón Nos empalmamos con alguien en la línea Bueno ¿Heló? Sí No, no Ah, ¿qué onda compadre? ¿Cómo anda? Nada, nada Escuchando, escuchando aquí Las quejas del vicorio Quiero ver si me dan las orejas y rabo del chile No, no Oye, mandó a Brandon Mesa hasta el último lugar ¿En serio? De veras, de veras Algún rayado Diría De los cinco jugadores relevantes del Monterrey en este torneo ¿Brandon Mesa es el quinto? No Oye, oye, oye Con razón no eres sustituto de lucha ¿Cómo puedes decir que en quinto lugar? Se la dejé caer, voy a vingar Ya me sentí mal No, mejor no me quejo No, te van a quejar Se van a quejar de ti No, no me quejo No, no me quejo Bruscorio ¿Qué pasó, Chabacón? Por eso lo dije Es el sustituto de lucha Ya, ya, ya Porque se me va a enojar el chileno al rato después No, no Porque, hombre Pues que, chileno Ya, ya, ya Ya se declaró Y no, oye En el sentido de eso de que De esa estadística O ese comentario Sí, bueno Primero ella te dio un lugar Y no fue irrespetuosa No En la cuestión como dijo Robert y Moroco De que No te mandó la vida así tan Tan hacha, eh Ok Fue respetuoso contigo Porque tú sí la interrumpiste Dando, dando una Pero la interrumpí con bajita la voz Dije No has sido campeón en ninguno Así, nada más Así ¿Qué? Ah, te estás diciendo que tú fueras el respeto Ah, entonces yo fui el irrespetuoso Sí, en el principio sí En el principio sí Entonces me pueden hacer el lácteo Es correcto Te van a regresar a Acapulco Bueno, ahí no sería el 33 A lo mejor ahí es el 13 El 13 En la cuestión así rapidito En dos temas así rapidito Sí Lo del pescado, Víctor Yo también soy Soy de las personas que Los filetes son lo mejor que pueda haber Porque nos sacas a los espinas Te desesperas Igual que No, imagínate Y luego ya ahora Como lo como así Antes lo comía Con galletas saladas Pero bueno Llegó Me casé con una Una michoacana Le mando un saludo Antes de que me Antes de que te cuelga Víctor Donde el pescado Pues se lo comen Como dices tú Lo sacan del mar Y sale como De las caricaturas El del gato silvestre Y respeto para las personas Como comen el pescado Mamá también Lo comen así No, dejo el puro esqueletorio 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 Espera, espera, espera Para, para, para Déjame enviar un Espera, espera Es que estos cumplidos Hay que agradecerlo Roberto Moreno Saludos a Vicorio Hermoso de Mendoza Ay, es que hice faena Es que hice faena Es que hice faena Le hice la faena El chileno, hombre Es, sí Y con Y Igual está en ruedas El parte médico Que acaban de De lanzar Para el indulto MD Que fue contusión Profunda De cráneo Vale, vale Pues que 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 fortuna Los que puedan comer El pescado Que puedan llegar A una mesa Y en un restaurante O en cualquier parte Que pidan un pescado Y como he dicho Lo puedas comer así Mi receta Víctor No, no Es más De momento Hasta rato Tuve que buscar un huachinango Para llevarme un huachinango Sí Hijo Un coctelito Ahí en Tapia Nunca Ni de niños Ajá Cuando un Gaby Su Su Que me comen una espina O algo El temor Y no, ahorita Ya tenemos cuatro décadas Y no me atrevo A pedir una mojarra Aunque sea Para poder Es más Si cuando Pusieron en la mesa Un pescado Que pesaba Ocho Ocho kilos Ajá Hace un tiburón Ya No, no Ya era cachalote Era el megalodón Hay un pescado a la talla Allá en la En Ramada Pescado a la talla Lo pone así Como si fuera un cabrito Pescado a la talla Que le dicen en Sinaloa O donde le dicen El zarandeado Es lo mismo Es el mismo Es el pescado a la talla Está la estructura esa De fierro Para ponerlo Y que quede abierto Y luego lo cierras Para que se quede abierto Y le des vuelta Sándwich abierto Como tortilla Como taco abierto Yo lo veía Aquí en Mercado Juárez Ahí lo venden Saludos de parte De la Dinastía Tigre Dice Julio Mora Andele Julio Muchas gracias Por acompañarnos Desde Guadalajara La cuestión De lo del cuadro Por ahí Escuché Ahí en el programa De que Probablemente Es un cuadro titular Para mañana Si Seguramente Mira Es que ayer Ayer Ya se reincorporaron Varios Digo Traen ahí Como quiera La situación De lo de Marcelo Tampoco Llevarlo tan Tan fuerte Pero está chavo Está chavo ¿A qué hora llegas Warrior? ¿Eh? Nomás por esa faena Al chileno Vicorio se merece Unos tacos ¿A qué hora llegas? Para amarrarme la tripa Para amarrarme la tripa Nosotros somos Los monos sabios La verdad Se va a imaginar A los chiquitos Que están así Que están así Que son los monos Perdón compadre A ver que les dio El pan de la panadería Y unos jugos De naranja Y jitón Ah Será Será Va a estar igual que sillas ¿No? No Al prometer No empobrece Ya está compadre Pues ojalá Pues nos toquen Un periodo de vacaciones Y ahí Estaremos ahí Ánimo compadre Un abrazo Por el mañanero Dijo que en el buen sentido Sí señor Hecho pues Hoy debe de definir Ya al 100% La alineación Robert Dante Siboldi Antes de viajar A la ciudad de Puebla Hay conferencia de prensa Hoy con un jugador Hoy hay último entrenamiento ¿Qué se vislumbra? Carlos Felipe Rodríguez En la portería Jaquino Pizarro Samiri Angulo Va prácticamente Si no es que lo hace El 98% De repetir alineación Que ha venido jugando Carioca Gorriarán Luis Quiñones Bruneta Guiñac Y la duda es Marcelo Lainez Ahorita por lo que le pasó A Marcelo De la cuestión de Sí, no estaría mal Que igual lo Repito, si ha descansado A otros por menos cosa Yo tendría la duda En eso De Marcelo Lainez Y lo demás Me parece que va a seguir Repitiendo la misma Ahora también por el hecho Que está buscando Salir de la zona de Play-In No, está Ya está adentro Está buscando salir Digo, perdón Este Ya está directo Está directo No cae a la zona de Play-In Perdón Evitar la zona Evitar la zona de Play-In Ajá Sí, porque si está Pero, ojo Lo de Lainez Si vemos a Lainez Es que nos queda esa duda Robert Que es donde no se ha podido Saber No sé si ya lo habían tocado Con Robert En las charlas ¿Por qué vemos diferente A uno y a otro? Claro Y preguntar a Robert Robert, es por petición tuya Sobre un jugador Que consideras más experimentado Para eso A lo mejor por eso Considera Voy a decirlo así Considera más trucho A Lainez Para pedirle la doble función Para ir y venir Y quizá Lainez dice No, este no lo puedo pedir tanto Porque no le alcanza Para vender Yo creo Yo creo Sin haber Sin que Robert haya dicho algo O se le haya preguntado Yo creo que es eso ¿Por qué? Que tiene mucha más Y lastimosamente Le afecta al jugador Ante la gente Ahora Ante la gente No ante el técnico El técnico puede estar contento Pero la gente sí Porque decimos Lainez no hace lo que hace Totalmente Totalmente Como le pasaba a Liz Hernández Que era un tipo Que apoyaba mucho A su lateral Y iba un poco al frente Y cuando iba al frente Ya no llegaba Bien Con esa misma profundidad ¿Qué dijo después Elías Hernández? Pues yo hacía lo que me pedí El técnico Exacto Sí sería interesante Y deslucía Porque me gustaría ver a Lainez Y deslucía Y a la gente Le pegó mucho A Lainez Hernández Porque también Traía el once De Dani Liño Y quería que hiciera Lo mismo que Dani Liño Muy diferente Ahora ¿Quién va a Bueno Tengo que decir de Puebla Pero pues no está teniendo Buen torneo este Muchacho El lateral izquierdo Este de Puebla Angulo Angulo No está teniendo Pues es que nadie Porque ese tipo Normalmente era peligroso Sí muy peligroso Por el lateral izquierdo Que sería en este caso Ahorita para Para Luis Quiñones Y por ejemplo No está el Memote Que ya se fue a Pumas Pero quién se quedó De centro delantero Está Ormeño Ormeño Y el muchacho este Canadiense El que estaba con Ah Lucas Cavallini Cavallini Y creo que lo expulsaron ¿No? Ah sí Ah no me acuerdo Creo que lo expulsaron Porque algo se metió Con la Con el árbitro Es que creo que sí Creo que Me quedó la duda Oye Tenemos una tusa En la audiencia Ah sí Saludos Unos pastecitos Priselda Mata Dice Arriba Arriba Mis tusos El coco De los tigres Y de los rayados También Pero nomás en finales Porque aquí En temporada regular Aquí en casa Pachuca Normalmente no lo va bien Es correcto Aquí Así que mi querida Brice Ah pero vale 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 Dice Puedes presumirlo Así es José Vega Dice La mojarra seca Sabe mejor Mojarra seca Es que lo que decía ahorita Que no esté tan A mí no me gusta tan frita Porque se reseca mucho Sí Me gusta que tenga juguito Es que Fíjate Que también hacer un chicharroncito De pescado Ya es otra cosa No lo expulsaron Fue nada No se ha molestado El chicharron es el que le llaman El catán Ah sí no sé El catán Y es Porque Es como los que venden En el mercaditos Los mercados Sí 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 Que andan así Ya este Doradito Que dice chicharron de pesca Pues el catán ¿Alguien le decía el catán En el fútbol? El catán López Me sonó así Pero no El catán El catán Domínguez El bagre El cata El bagre Si ha habido jugadores El bagre normalmente Sería Sería A don Al bagre Al bagre Miguel Ángel Garza ¿Así le decían el bagre? ¿Al directivo? Sí ¿Pero por qué? Es que Bagre se le Yo no recuerdo Haber visto con bigote No 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 Bagre se le dice A la persona Que tiene bigote Tipo Cantinflas Pero a Miguel Ángel Los bagres Tienen así Y el bagre Tiene así Entonces normalmente Al que le dicen el bagre Es alguien que usa bigote Tipo Cantinflas Toda la gente de allá De San Pedro No recuerdo yo Primero desde que era Tenía algo que ver Allí en Abispones De San Pedro De la FAIM Y luego La gente del fútbol rápido Lo conocen como el bagre A Miguel Ángel Garza ¿Pero por qué vendría? No sé por qué La verdad Repito a lo mejor En algún momento Usó bigote Y tenía bigote raro A lo mejor Puede ser A lo mejor sí Saludo a mi compadre El nono Que también le decían el bagre Arnoldo allá de García Canta Sí El catán El catán Porque el catán Te digo Si también suena ¡Pegela harto! A un apodo ¡Pegela harto! A un apodo para alguien Este Esos chicharroncitos de pescado Del mercadito Con limón Embarrado en su salsita ¡Pausa! ¡Vámonos a la pausa! ¡7.44! Espérate ¡Regresamos! ¡No, no, no! ¡Qué bárbaro! ¡18 grados la temperatura! Que si levanto el reporte Me dice Samuel Zúñiga Si levanto el reporte Que acá le llamamos Acta Administrativa contra Aranza Me vería muy Quisquillisorio Sí, demasiado Bueno, pero contra Chileno No sí lo puedo hacer Ah, pues tú sabrás Pero Aranza no te hizo nada Para que le levantaras Acta Administrativa Sí, verdad A lo mejor Aranza Te levanta Acta Administrativa a ti En la de la otra Que me vería muy bruscorio Muy bruscorio Muy sanglorio Mira, si ya lo descontaste en vivo ¿A quién? No, no, no Con lo que le dijiste ¿Ya nos fuimos a la pausa? Ya, ya Ok David Buenrostro Este será pariente de ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace? ¿Cuándo canta? ¿Cómo le hace? ¿Cuándo canta? ¿Cómo le hace? ¿Arturo? Sí, el otro día lo hiciste, ¿no? Las del poder, pues Era, pero ¿cómo? Sí, que hace un También un Algo característico Cuando canta Sí, pero Bueno, a ver si te acuerdas luego Sí, bueno David Buenrostro Se llama Arturo Arturo, sí David Buenrostro Qué buen jueves Traen todo el ambiente No, pues estamos aquí Trotando de De estar de animasorios Sí, no te habrán dicho Ah, sí Es, no sé ni de quién es Gerardo Leija Saludos Alberto Castro Es el hermano de Verónica Ah, sí, ¿verdad? Es el hermano de Verónica No, no, no Alberto Así se llama, ¿no? Alberto Un hermano de Verónica Sí, Alberto Castro Sí, el güero, ¿no? Bien bajado se amaló Vitorio con el chileno Ah, ok Muchas gracias Alberto Me podría felicitar hoy En mi cumpleaños Voy rumbo a Santiago A trabajar Pero, ¿a poco sí te llamas? ¿Cómo? Está escribido así Joneor No sé qué No sé si sean No será junior Son de nombres A lo mejor No, pero así está Vela, pues, para ti Mi querido Vela Saludos, felicidades Cumpliendo años Y jalando hoy Pablo Salinas Saludos Pero, pero, pero ¿Quién tiene más títulos de liga? ¿Tigres o tú, Sosbicorio? Ah Pues Tigres 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 Vamos sobre la marca ¿Quién dijimos? Cruz Azul Cruz Azul Ocho por siete Saludos a la mesa Pero no a la mesa Texas A la mesa de I Del programa Dice Antonio González También hay en Arizona Hay la mesa ¿Cómo ven? Mañana un almuercito En La Rosa Este Náufraga Muy bien Dice Antonio González Andale, andale Aquí hay una cerquita Aquí ya está en el TEC Sí, ¿verdad? Ya no, ya la cerramos Sí, ¿verdad? Sí, ya está, ¿verdad? En la esquina del TEC Sí Pero la buena es la de Galeana Sí, cómo no Son muy grandes Toda la vida Ah Son las que compiten, ¿verdad? Porque en Guerrero está Está la otra Y esta está en Galeana, ¿verdad? Sí Y las dos compiten, ¿verdad? Sí Sí, son competencia directa Porque es presente en el mismo El Catán Fue entrenador de la prepa 1 En los 70's Ah, ya ves que sí Hubo alguien ligado Pero yo he hablado De algún futbolista Que recuerden En la primera división Que le hayan dicho el Catán Y es que se van acabando Sus apodos también, ¿verdad? También, sí Que son los que pone Ángel Fernández Don Fernando Don Robert Y se van acabando, ¿no? Saludos a Salt Lake City, Utah Para Aldo Martínez Saludos, compadrito Lo rebuscan mucho Capital de los mormones Y es que también Si lo dices Luego caes en esas cosas, ¿no? De que ya no quieren Que haya nada de nada Hoy son muchos Pues ya ves Cristalitos A ver, ¿por qué le decían La Pantera A jugadores morenos? Ah, claro Pues por Morenos Cámpidos ¿Cómo festejaba Don Icete? Pues como una pantera Una pantera Si festejaba Que no había Y no había Este De que se quejaba Por ejemplo Esquivel El negro El negro Esquivel Ahorita le decían Si se enojan Se enojan No, Nicole No vamos a andar por allá Por San Antonio En estos días Estoy dejando ahí Para junio, julio Primeramente Dios para ir a visitar A mi hermana Dice Mauricio Leal Hoy Deberían hacer el maratón De seis de la mañana A seis de la tarde Y luego Como este Y luego La comilongo Si alguien dice Llevamos la comida Y el almuerzo Las cazuelas Te andan pies Ya ves que andamos Ese día batallando Para resguardarlas Vamos a andar De unehojas De agrapa Saludos Trio Galaxia Si prometes algo Que no vas a cumplir Mejor nada más Diles Llevaré unos tacos Al estilo Sias O sea Ándale Ándale Ya con eso entendemos Que son De pura lengua Saludos Trio Galaxia Vicorio Que te parecería Huachinango frito Con lechuguita Con pepino rebanado Y rebanito Ah rabanitos 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 En limón Con aros de cebolla Empanizado Y unas papas Oye ya hiciste todo Unos camarones Ya pusiste todo el platillo Aguacate rebanado Acompañado de una rosa Safranado Con camarón gigante Oye ¿Dónde hay de eso Jorge? Jorge Alberto Gracias Nicole Gracias por tus palabras ¿Tú qué traes con Nicole? Nomás estás continuando con Nicole Escribe en un chorro de gente Y nomás lee los de Nicole Este pelado Pues es que Se está dirigiendo directamente a mí Me está preguntando Que si voy a andar en San Antonio En estos días Le digo que no Nos ignoras Estoy esperando para Julio Como es el único que tiene la visa Pues ese es el detalle Saludos 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 Mucha raza El acuerdo Guamerú Dice Noé Cabral Siempre se me figuró Unión Caguamero No Guamerú era tipo Los cómics ¿No? Tipo Arandu Tipo Tarzán ¿Sabes qué salía? El Clarence El León Visco ¿Te acuerdas? El León Visco No sé si era como que Una especie de lugar Guamerú Pero en alguno Ocasión dijeron Que era como que Una tribu Pero yo me acuerdo Que decía Guamerú Que era como que Un lugar Un refugio No sé A mí me suena como Que es un personaje Ese tipo Como eres el Arandu Ándale Tarzán Esos Esos nombres Desde Campeche Te dije Rayado trailero Alberto García Saludos El Cien no lleva tacos Ni en su lonchera Puro aluminio Es correcto Tacos virtuales Los decía El negro Medina El negro Sandoval Los negros Negro Sandoval Negro Medina El negro Sandoval Es correcto El negro Antonio Carlos Santos A veces también le decían El negro El negro Santos Luis Hernández dice Era el Guama Contreras El Guama Pero era Guama Con W Sí Era Guama Con W No Guama Porque Guama Que si podemos Volver a ponerlo Pero cual Cual fragmento Del chileno Dice César Víctor Podremos ver Nuevamente Lo del chileno Cuando le Cuando le hice La faena La que provocó El indulto Dijiste tú Es que tú dijiste Que cortaste Es oreja y rabo Te faltó Para el indulto Entonces No me van a acusar De rudeza innecesaria ¿Por qué? Pues si lo repetimos No, no, no Sí, sí, sí ¿Se acuerdan del Popeye? Claro El Popeye Oliva Ah, che Robert Ya te pescó aquí Rocolas ¿Qué dice? ¿Qué dice? El rico siempre humillando Al pobre ¿Por qué? Yo sí tengo visa Yo no dije Fue el moroco El que dijo Que se enseñen A escuchar Rocolas Un saludo a todos Los que están A escuchar Rocolas Mañana nos van a dejar Solos Gachos Porque van a decir Mañana es viernes santa No, mañana me salgo De fiesta O de calle o X Si no los oigo Estos pelados Van a estar aquí mosqueando Fíjate, Guamerú Es este En su ajili También conocido como Barwa ¿Eh? Que es una etnia Bartú Nativa ¿De dónde? Ay, cari Ya se perdió aquí Ahí sí ¿Él llegaría ya con ese nombre? ¿O quién le puso Guamerú Y por qué, verdad? Eso sí Pero sí Yo me acuerdo que una vez En una entrevista Él dijo que era como que Unos nativos O algo así Te dice Noé Vicorio Vicorio Cosita hermosa Te dice Noé Dueñez ¿Qué onda? Espérate Espérate ¿Qué onda? Pero que también En Otomi Guamerú Significa sol Es que era un sol El Guamerú Cuando jugaba Era un jugador Así nada más Para la raza Que de repente Pregunta Y que no lo vio Obviamente Pero ahorita Que estás hablando De Guamerú Volante Aunque él por izquierda Sí Porque me preguntan Mucho sobre Oye ¿Y el Gomez Conco de Veras Era bueno? El Guamerú Era mucho Mucho más Es que Roberto En serio Lo digo con todo respeto No tengo el gusto Pero igual Alguien le puede decir Oye Dicen Roberto era un jugador Que si le ponía Si era Echale ganas Si le ponía Jugaba Pero no era Era promedio Si era un promedio Si un jugador promedio Era cumplidor De alguna forma cumplía Si pero no alcanzaba Pero también Le tocaron por ejemplo En Tigres Épocas de Tomás Boy No 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 Pero estuvo en Tigres Estuvo en Rayados Estuvo en Chivas No no estuvo en buenos equipos Antes estuvo en Atlético Español Y no tenía representante Este Y No eran épocas En que se acostumbraban Las agencias De representantes La meta del planeta Perdón también Pero también mucho se dijo También que él también Llegó mucho al fútbol Pues por su apellido Claro Claro O sea por la familia Sí La familia ¿Verdad? Saludos desde Nachbiz Habla muy bien Pedro muy bien Es una excelente analista Extraordinario Pero si como jugador Beto García Jaspe No era para Vicorio Dice no Edueñez Ah pillín Que cosa Que cosa Lo de cosita hermosa Ah que no era para mí Ah caray Ah ya me habías puesto nervioso ¿Para quién crees que era? Para ti No ¿Para quién crees que era? Ya sé ¿Eh? Bolao Chiflao Pelao Oye Oscar Sánchez En la primera que le dicen Se enoja el Ogro Flores ¿De qué? Oscar Sánchez Oscar Oscar Oscarino Oscarín Mi compadre Mi socio Oscar ¿Te diría eso? ¿Pero qué? ¿Qué me dijeron que me lo que? No sé Si en la primera que le dicen algo Se enoja el Ogro Flores ¿Me acuerdo qué? ¿Y luego qué o qué? Ese no jugaba en Santos ¿Y luego qué o qué? Es era Dolmo No es era Dolmo Oscar Yo creo que cuando íbamos ahí los viernes Y quedan pensando Ogro El Ogro Flores El Ogro Flores Ah no era El Ogro Flores El Ogro Flores El Ogro Flores Aquí en un programa Escuché a alguien decir Que como los hermanos Flores que tuvo el Santos Ah Dolmo Pero no eran hermanos No eran hermanos Dolmo y Juan Eso es a lo que iba Porque dijeron Como los hermanos Flores que tuvo el Santos Y yo Y lo dijeron que Sí Dolmo Flores y Juan Flores No, no, no No Coincidieron Jugaron juntos Uno era centro delantero El otro era de extremo Pero eran Nada que ver con parentesco Los dos eran hondureños Y Juan Flores Sí, hondureños Los dos hondureños Creo que sí Sí Sí, sí, sí Sí Sí, porque acá Te acuerdas Hablando de negros Era René Mendieta Y Zambulá Que decían que eran Eran hondureños también Pero Mendieta era panameño Mendieta era panameño Ellos fueron de los traídos por Don Carlos ¿No? Para correr caminos Creo que sí Fue en los ochentas Junto con Richardson Smith Zambulá Sí, eran los tres extranjeros Richardson Smith Y René Mendieta Y René Mendieta Raúl Martínez También el hijo de René Mendieta Y anduvo jugando en correr caminos ¿No? Es lo que no recuerdo Sí, creo que sí Oye, ese Zambulá Era El negro de Zambulá Raúl Martínez Zambulá Raúl Martínez Zambulá Una vez metido En un 5-5 Que queda un Tampico Madero Contra correr caminos Mete un gol casi De media cancha De tiro libre El Kijula Irán Garza ¿Qué onda contigo, Milik? Saludos de parte de Lik Irán Sí, cómo no Excompañero de la Facu Irán Garza Padilla Mira, te estoy leyendo Ya ves Sí sirvió meterme al Facebook Veo raza que no leía Ya ves Saludos, Irán ¿Tú qué no querías? ¿Quién sea con los de Facebook? Ahí repórtate con el Blas De repente nos juntamos Si tienes el contacto de Blas Guzmán Luego la perdición Pues para recordar cosas Bebidorio No, es que de la raza de la Facu La verdad que a muchos nos perdimos la huella La cheve con la anillo de graduación ¿Cómo ves, Irán? ¿Te dicen algo al tanteo? Te conocen A Roberto Flores Está en el grupo, fíjate El otro día me di cuenta Que también fue parte En algún momento de Roberto Flores Trevillo también Parte de generación Sí Me llega el mensaje No, no, no Me llegan mensajes de pronto Oiga, licenciado Este caso No, no soy yo Ya lo refiero después El otro día lo vi Que lo agraron al grupo Porque fue parte de En algunos clases Saludos al tocayo De la generación El ex procurador Sí Sí está ahí en un grupo De los abogados Un saludo para todos ellos Son un chorro Borrachorio Nada más Dije que nos reunió No, no, no Te dice El mani Vicorio En el Facebook Hay más de tu generación En el Facebook Sí, es que en el Facebook Es más amigable Para nosotros Los avanzados Pero no es mi cuenta Pero no es mi cuenta Es la cuenta de aquí De RG No, no, ya sé Pero como quiera Por cierto ¿Cuánto vamos a ver Nosotros algo De la lana? Pues no dicen que monetiza Ante la monetización Nosotros somos Stevie Wonder Creo que no Ah, ok Yo que sepa No, digo No se han reportado En Toluca También Gómez Junco Es correcto Roberto Que si vas a ir a Puebla Para reportar el partido No, no, no Hasta la liguilla La liguilla Pero qué bonito Se me hace que se quería Acercar contigo Para Qué bonito Puebla Para animarte unos camotes Ahí Para que traigas No me gustan Danagruras Ah, como que dan Sí, danagruras Ni los de sabores Ya es que los sabores Los de saborcitos Y de diferentes tamaños Para que se te empalaga Es muy bonito Es muy bonito Puebla No, yo no he ido ¿Nunca he sido? No, muy bonito Víctor Alcocer Digo, perdón Vicente Alcocer Me acordé Ah, dije Latin Lover Tienes razón No, no, Víctor Alcocer Es que le doblaba La voz al Latin Lover Ah, también No No Porque dice que de repente Cuando empezó Latin Lover A salir así en la tele Le doblan la voz Creo que de los luchadores Al que se la dobló Creo que fue a A Blue y a Mil Sí La voz así bien aguardada Pero a Blue sí Al santo no Al santo no, Blue sí Eh, ya vi la que decían Del santo Esa la prohibida en México Y que se pasó para allá Tiene nada que ver o qué No está Digo, digo Para los tiempos que vivimos Pues nada que ver Pero lo que pasa es que En ese momento a lo mejor sí Y la imagen Seguramente la cuidaron Por la imagen del santo Unas cenizas y el mamita Si se quiere No, vale Hola, Mecha ¿Qué? El mamita Espérate Calmao ¿Quién quieres que te baile? Chevorio Eh, ¿qué onda contigo? Chevorio Chevorio Oye, ¿y las chivas No les va mal aquí, eh? No, pero te digo Aguas Tema para mañana Las chivas siempre vienen Y se van contentas Sí Como chivas locas Dando topes Ay, no vaya a ser Que chicharito No vaya a ser Que el chicharito Que le vea batiendo gol El chicharito Los vacunes Bueno, siempre y cuando juegue O el vaquero loco Este, ¿cómo se llama? Ah, el cabo El cabo El charro gringo Abelardo Garza Dice que te está esperando Para verte en el programa Con Oscar Burgos Y la mole de Morocco Dice ¿Va a salir? Estoy esperando verte por ahí En algún momento Ah, yo pensé que ya te he ven Invitado No, todavía no ¿Quién sabe? Morocco, ahí tienes un negro A tu lado Ay, caracoles Mi sombra La sombra que trae guadaña Vámonos Quédense en RG La Deportiva Excelente jueves Santo Llévesela tranquilo Ah, mira Ah, sí es que me escuchó ayer Aquí Miquel García Dice Buen día, Vicorio Saca la quinta Con Blas en cadereita Salud Sí, la quinta Para mi querido Juan San Juan de San Juan Nuevo León Vámonos ¡Vámonos!